¡Tranquilidad, Monta! Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de capitales de Estado, o cuánto maíz produjo Ayoba el año pasado. A ti borra los de datos no combustibles, lánzale encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse, y serán felices porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les den ninguna materia delicada como filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. ¡Gracias!